Hola, mi nombre es Fernando González, soy el especialista de Jardín y Golf para Yundir en Salfa. Contamos con una amplia paleta de productos pensados tanto para clientes residenciales, como casas particulares, parcelas de agrado, condominio en general, como también para clientes un poco más exigentes como son los municipios, prestadores de servicios, constructores, entre otro tipo de clientes. Para eso disponemos de una línea de uso residencial y otra de uso profesional. Los equipos de uso residencial son tres, el E110, el E140 y el E180. Comenzamos en 19 HP con rendimientos de 3.800 m2 de corte por hora y finalizamos con la serie E100 con 5.200 m2 de corte por hora para el modelo E180. También disponemos dentro de las paletas de productos de uso profesional con equipos versiones diésel, refrigerados por líquido, los cuales no tienen limitantes de corte y pueden trabajar de manera continua en grandes extensiones. También los invitamos a que pasen a las distintas pantallas y puedan revisar los catálogos de accesorios, por ejemplo, donde disponemos de escarificadores, aireadores de pasto, rodillos, entre otros interesantes accesorios. Disponemos también de vehículos utilitarios llamados Gator. Tenemos equipos de uso tradicional, versiones 4x2, equipos de alta gama, versiones diésel y también versiones deportivas. Tenemos también varios productos diseñados para aplicaciones en campos deportivos como canchas de golf, con cortes del tipo helicoidal, que a diferencia del corte rotativo, son cortes perfectos, agronómicos en 45 grados y con alturas milimétricas. Aprovecho de invitarlos también a que visiten nuestro completo stand y puedan identificar también las vistas en 360 grados de nuestros productos, donde van a poder revisar y ver las características de valor diferenciadoras. Así que bienvenidos, que disfruten.